buenos días buenas tardes y buenas noches estamos otra vez aquí en cómicueva listos para hacer un review de un lotecito de artículo recién llegado y tal vez no sea tan grande pero el punto de estos vídeos es que ustedes vean como a cómicueva llegan cosas constantemente y el día de hoy llegó como dice aquí esta caja la party wagon de las Teenage Mutant Ninja Tours yo creo que a esto si le vamos a hacer un vídeo en específico porque son de estos juguetes que si dan ganas de revisar la caja por todos lados la verdad que está muy 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 padre pero bueno bástese de decir que ya tenemos esta pieza por aquí y pues vamos a seguirle dando porque está llegando muchas cosas vamos a empezar con lo más grande que necesita que yo tenga la cámara aquí de lejos y es que nos acaba de llegar otra muñeca Bratz aquí tenemos a Nebra la verdad que si me gustan estas muñequitas ya lo he comentado bastantes veces y pues siempre que puedo te traigo aquí a la tienda Bratz porque son muñecas que creo que tienen mucho estilo tienen mucha onda y que funcionan tienen esa digamos ambivalencia de que pueden funcionar tanto como para una niña como para una jovencita como para ya una adulta que esté coleccionando figuras o porque no un adulto porque por si no lo sabían yo también de repente tengo algunas Bratz en la colección no pero la verdad que me gusta mucho el empaque creo que en este es en esta parte metálica está padrísimo la caja te permite abrirla sin lastimarla demasiado entonces puedes sacar y meter a la muñeca una y otra vez cuando tú quieras y pues la verdad es que si tú eres de los que les gusta dejar muñecas en caja como un servidor la caja pues te permite ver la muñeca perfectamente la hace lucir ahí con sus accesorios y creo que se ven estupendas entonces ya es otra cosilla que van a encontrar aquí en Comi Cueva y vámonos con la tercera este es un re empacado seguramente ya lo habrán o ya habrán visto por ahí que teníamos un review de Shao Kahn en donde estuvimos re empacando esta figura que aquí en su caja como pueden ver la verdad se ve excelente entonces la verdad es que si usted está buscando figuras de Mortal Kombat miren aquí en Comi Cueva siempre van a encontrar este tipo de artículos muy bonitos y tenemos este y tenemos otra versión de este Shao Kahn con variante de color plateado nueva cerrada jamás abierta entonces así que tenemos para todos los gustos la verdad que se ve genial y ahora sí vámonos por algo un poquillo más pequeño en esta ocasión me cayó este número uno de la colección original en grapas de Civil War la verdad es que es una historia que a mí siempre me ha gustado mucho yo creo que a bueno no sólo a mí hasta donde tengo entendido esta historia por cierto escrita por Mark Millar es el cómic más vendido de la historia de de Marvel y lo reditan 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 y se sigue vendiendo de hecho miren aquí me gusta mucho esta esta apariencia de enamorita y es por eso que ahorita que acaba de salir una nueva figura para Marvel Legends por eso quiero esa versión en específico enamorita me gusta entonces la verdad es que Civil War es una historia que no se pueden perder y si bien es verdad que aquí en México hay muchísimos tomos compilatorios que la que la juntan lo como que si tengo un grupo de personas que son muy fanáticas de estas grapas que representaron la primera impresión en México no entonces la neta es que pues si está muy padre entonces si lo recomiendo a mí de que miren traía todo este recomendaciones traía toda esta onda de los primeros cómics que se publicaban aquí en México por parte editorial Televisa pues la verdad que es una edición muy muy bonita a míren la legendaria escena donde Capitán América monta un avión entonces son cosas que les digo incluso para las películas como se han retomado una y otra vez estos cómics no otro que me acaba de llegar el día de hoy es este de Spider-Man este es de Brian Michael Bendis es la edición número 16 de Ultimate Spider-Man de la red y digamos que de la de la segunda numeración y pues aquí ya tenemos miren dice edición especial del 150 aniversario de Spider-Man a miren nada más escrito por supuesto por Brian Michael Bendis y dice que dice aquí están los diferentes ilustradores o sea sucede o sea tiene muchos ilustradores este este cómic un poquillo viejo debo de decir pero yo lo compro más que nada por el contenido mientras vamos dándole la vuelta para que ustedes contemplen a esta ilustración de Ultimate Spider-Man que yo creo que en este arte se basaría mucho la de la serie animada de que saldrá luego en Disney XD entonces la neta es que muy chido está muy muy chido este Spider-Man entonces la verdad es que estos tomó para esto se supone que en aquel tiempo era un número regular porque tiene tantas páginas que prácticamente pues es un número especial no entonces la neta es que si lo recomiendo creo que está muy padre y pues por supuesto es otra cosa que van a encontrar aquí en Comic Cueva para todos los amantes de el arácnido y ya para finalizar vean nada más tenemos este pequeño robot este está extraído de la película de Buzz Lightyear y creo que la película fue muy polémica la verdad es que es una tristeza que a los juguetes les ha ido tan mal porque veo que Mattel quieran o no hizo su esfuerzo en sacar estos juguetes y quieran o no pues creo que están están chingüengüenchones no y creo que para un fanático de Toy Story y todos los juguetes creo que como complemento para la colección está bastante bien así que como ven a veces llegan más cosas a veces llegan menos cosas pero siempre están llegando artículos coleccionables aquí a Comic Cueva así que ya saben que si algo aquí les gustó contáctenos al 55 25 33 41 16 por whatsapp o también estamos en facebook como adrián gutiérrez con mi cueva y por supuesto que estamos aquí en caja de comentarios los esperamos y no dejen de ponerse muy atentos aquí al canal porque como siempre digo no tengo proveedores ustedes coleccionistas son mis proveedores entonces siempre estoy haciendo compra cambio con coleccionistas entonces nunca sé que va a llegar yo creo que eso es algo muy positivo de mi chambita así que este siempre hay un factor sorpresa siempre hay un factor de incertidumbre entonces siempre esténse atentos aquí a los vídeos de reviews de coleccionables porque se puede venir de un momento a otro ese coleccionables que ustedes están buscando y recuerden que si ustedes quieren venir a ver los coleccionables y llevarse alguno en persona están más que invitados estamos en cuotitlanizcali estado de méxico y pues basta con que me contacten a los teléfonos ya bueno ya mencionados para hacer una cita que se den una vuelta aquí a Comic Cueva y pues se puedan llevar ese coleccionable que ustedes están buscando seguimos en contacto nos vemos en un próximo vídeo y esténse pendientes porque se viven muchas pero muchas sorpresas más